Subidas destacadas para el IBEX a media sesión a la espera de las palabras de Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo ofrecerá una rueda de prensa tras la decisión del BCE sobre tipos de interés, en la que podría anunciar importantes nuevas medidas de estímulo económico, según esperan los expertos del mercado. Por ejemplo, podría rebajar la tasa de depósitos para los bancos y también anunciar una ampliación de la fecha o del importe del programa de compra de activos del BCE. No obstante, los analistas afirman que también hay riesgo de que Draghi decepcione a los inversores, lo cual generaría una corrección en las bolsas. Veremos a ver qué sucede en las próximas sesiones.